Fede, que también lo traicionó, pero hay una gran diferencia, hay una gran diferencia. Si hoy se van a llevar algo para sus casas, importante, quiero que se lleven en este criterio. La única diferencia entre los tiempos de Jesús y los tiempos de hoy es que hay millones de manera de traicionar a Jesús. Y de hecho, todas las practicaron. En aquel momento fue Judas, en aquel momento fue el propósito de Dios, en ese momento fue Pedro, otros también abandonaron, otros también traicionaron. Pero a través de la traición de Judas que ahora aparece aquí en la última semana para que empiece el proceso judicial y religioso para llevarlo a la muerte, vamos a ver, estudiando, mirando, de alguna manera, usando un término médico, vamos a mirar a la anatomía, a toda la estructura de la traición de Judas para nosotros aprender, para nosotros aprender y darnos cuenta que a veces son peores que Judas. Peores que Judas por muchas razones y sigue siendo un peligro. Mire, la traición es algo que a nadie le agrada. Hay un programa en la televisión nuevo, que es un hombre que tiene un equipo, un equipo de personas, y va con cámaras. Y entonces las personas que tienen negocios privados, restaurantes o de otro tipo, lo llaman y le dicen, mira, las ganancias han bajado, me parece que alguien me está robando, me parece que el dinero se está yendo por alguna parte. Tú puedes venir, ellos vienen, instalan cámaras, cogen personas ficticias, clientes ficticios, y los meten al restaurante, y después los llaman detrás de las cámaras y los cogen robando. A esas personas que trabajan allí, que reciben el salario para vivir de ese negocio, los cogen robando, los cogen mintiendo, los cogen utilizando los recursos que no son de ellos, y las vergüenzas y las penas son extraordinarias. Porque entonces cuando el jefe lo llama, lo llaman delante de las cámaras, no, 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 ellos no hicieron eso. Entonces les enseñan los videos, robando, mintiendo. La traición es algo tan serio que el señor lo compara con el jefe. O sea, cuando hablamos de traición a Cristo, cuando hablamos de traición espiritual, se le llama también adulterio. Y es que no hay nada más triste y más malo que nuestra relación. Cuando hablamos con la relación con Dios, la traición es adulterio espiritual. Cuando hablamos de la pareja, que es la relación más cercana de nuestros semejantes, la única, y la relación es especial con la pareja. Cuando hay traición, se le llama adulterio. Es serio, es grave, trae muy malas consecuencias. Y la tarea de las palabras de Dios y de los predicadores es alentar. Porque a veces pensamos que no estamos traicionando a Jesús. A veces lo hacemos conscientemente. Yo sé que a Jesús no lo hará, pero lo tengo que hacer. Igualito que lo hacemos con la esposa. A veces lo hacemos conscientemente. No, a Jesús no lo hará, pero a mí sí me hará. Y yo tengo que tirar mi carita al aire. Y yo tengo que, lo que es la humedad, me puedo buscarlo. Ya se me puso vieja, ahora tengo que buscar una más nueva. Y todas esas cosas que pensaban los hombres, y que duelen tanto, y que dañan tanto, familia, relación, lo daña todo, daña la sociedad, se llama traición. Traición, traición. Lo que duele es la traición. ¿Ok? Judas nos trae a nosotros, el proceso de la vida de Judas, nos trae a nosotros la obligada situación de tener que examinar. Cuando, no vamos a hablar de la traición de nosotros, vamos a hablar de la traición de ustedes del adulterio espiritual. ¿Cómo se produce? ¿De dónde viene? Con solo tres versículos. Después se habla más de Judas. Porque lo que vemos hoy, la situación de la vida de Judas, la podemos dividir en tres o cuatro partes. La primera es el anuncio del cumplimiento de la profecía. Después sería el desenmascaramiento de Cristo público a lo que va a hacer Judas. Y después sería, a pesar de todo eso, el cumplimiento de la traición. Y ya llevada a cabo cuando él lo entrega con un beso. Como se había propuesto, como había acordado con los líderes religiosos. Y hay una cuarta parte que es la sustitución de Judas. Judas tenía que ser sustituido como apóstol. O sea, nunca iba a ser apóstol, pero los dos se pasara a ser apóstol. Dice la Escritura que tenía que ser sustituido y es sustituido en el Libro de los Hechos. La noción que leímos hoy, en esta mañana. Dice así la palabra de Dios en el capítulo 26 del Evangelio de Mateo. En los versículos del 14 al 16. Capítulo 26, Mateo, versículos 14 al 16. ¿Amén? Entonces uno de los doce, llamado Judas Iscariot, que nos dice que era de Iscariot, era una ciudad de ahí de su nombre. Fue a los príncipes de los sacerdotes. Y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y convinieron con él por treinta piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarlo. Oremos, Padre, gracias que te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos, alentarnos, por venirnos a ver cuál cuidadoso tenemos que ser a la hora de tratar contigo. Y de no caer en la traición, Padre Amado. Prepara los corazones para escuchar en mí, úsame, con mi defecto y mi maldad en el futuro escondido, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, la traición es uno de los actos más sucios del ser humano. Pero cuando se trata de traicionar al dador de la vida, cuando se trata de traicionar a quien que decimos que es nuestro Señor, a quien que nos llama, a quien que nos cuida, a quien que nos provee, a quien que nos da la oportunidad de conocerle de primera mano, de tener una relación especial con Él, porque para eso nos creó. Y sin embargo, a pesar de todas las cosas malas que hemos hecho, Él arregla cada vida y la pone a todo, la pone en concordancia con su amor, con su bondad. Es serio, es serio. De hecho, yo pienso seriamente que la traición de Judas aparece en la Escritura para que nosotros nos demos cuenta de que tenía que llegar a aquel momento de morir por toda la humanidad a través del acto de la traición. Era así, era necesario que hubiera un alma tan baja y tan sucia dispuesta a entregar. Ahora, ¿había, era la única alma en esas condiciones la de Judas? No. La profecía decía que Judas sería, no dice que Judas sería, que Cristo sería entregado. Ahora, Judas fue una de esas almas preparadas para hacer cualquier cosa en contra de su Señor y Dios permitió que fuera él. Pastor, pero si no hubiera sido Judas, si Judas hubiera dicho y se hubiera arrepentido y hubiera decidido no hacerlo, ¿quién hubiera sido? Hubiera sido otra alma, sucia y baja, dispuesta a hacerlo porque abunda. Y es el propósito de la palabra de Dios, que nos recoge estos eventos para que nosotros sepamos que no somos ni más ni menos, que seres humanos que Cristo redimió, pero que estamos muchas veces dispuestos a traicionarse. Somos bajos y sucios. ¿Ok? Y dispuestos por nuestra pecaminosidad a darle la apuñalada, a darle la estocada. Lo primero que quiero conversar con ustedes esta mañana, hermanos, es que la traición, la traición es un asunto de decisión personal. Nosotros decidimos si traicionar o no traicionar, sea que sea, pero en este caso muy especialmente al Señor Jesucristo. La traición es algo que no tiene nada que ver con nuestra pecaminosidad. Solo somos pecadores, pero podemos vencer el pecado. La traición no tiene nada que ver con nuestra raza. La traición no tiene nada que ver con nuestro conocimiento de las cosas. La traición no tiene nada que ver con la gente más fiel. Muchas veces son la gente con poco conocimiento. La gente más fiel muchas veces son la gente que no tiene recursos, pero tristemente todos estamos dispuestos a traicionar y después echarle la culpa a Dios. Y justificar nuestra traición por desconocimiento o por necesidad o por origen étnico o por, a veces por religiosidad. Queremos creer, queremos creer a la manera que nosotros queremos creer. No importa que eso signifique darle sencillamente un golpe de gracia, un tiro de gracia al Dios mismo, al Creador, al único Dios verdadero. Dice la Escritura, ahí en el versículo 14 del capítulo 26 de Mateo, entonces uno de los doce llamados Buda de Iscariote fue a los príncipes de los sacerdotes. Buda de Iscariote traiciona a Jesucristo, pero tenía más conocimiento de Jesucristo que nadie. Primero era judío, segundo caminaba con él, lo veía cara a cara, oía de su enseñanza, tenía una relación personal, era llamado de los doce. Hermanos, a veces justificamos la traición a Cristo porque no conocemos de Cristo. Bueno, eso es verdad, pero no deja de ser traición. A la cosa se pone mucho más grave cuando somos conocedores de Cristo. Decimos que nos ha salvado. Nos hemos bautizado porque hemos creído en su salvación, y decimos entonces que es nuestro Señor y Salvador, y le traicionamos todos los días. a algunos todos los días, a otros cada quince días, a otros semanalmente, a otros dos veces al día, como quiera. Y como le decía Jesucristo, ¿saben qué? Cuba traicionó al Señor una sola vez. Fue suficiente para que se cumpliera la profecía, para que se desenlazaran todos los eventos de los últimos días de la crucifixión, hasta terminar la crucifixión. Pero ¿qué hay que nosotros? Analicemos el caso de Judas más específicamente. Lo traiciona, fíjense, la profecía decía, la cantidad, la profecía aparece ahí en Zacarías 11, los versículos de 12 al 13, y le dije, si os parece bien darme mi salario, y si no dejarlo, y pesad por mi salario 30 piezas de plata. Estamos hablando del siglo VI antes de Cristo. El profeta Zacarías, en un ambiente propicio en el que está viviendo el pueblo de Israel, Dios habla a través de él, y dice en el versículo 13, y me dijo a Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado, y tomé las 30 monedas de plata y las eché en la casa, de Jehová al tesorero. Todos los detalles del cumplimiento, de los que se cumplieron más tarde, aparecen en la profecía. Era un salario, era un pago, eran monedas, era plata. Era la cantidad que dijo Zacarías. El destino de las monedas que regresó, era todo lo que estaba dicho. Se tenía que cumplir, y se cumplió. La traición nuestra a Cristo, no se tiene que cumplir. Hay muchas diferencias, decían, vamos a analizar el caso de Zacarías. Hay muchas diferencias. Si no era juda, iba a ser alto. Pero él no traiciona una sola vez. Nosotros lo mencionamos una y otra vez. Y después lo voy a llevar de la mano para que vean cómo lo traicionamos. ¿Saben qué? 30 monedas de plata. ¿Saben qué? Por muchísimo menos, 30 monedas de plata sobrepasan. No vamos a entrar en los detalles de cuánto valía la plata ahora, cuánto valía en aquel momento, cuánta cantidad significaba 30 monedas con relación al salario del momento. No vamos a entrar en esos detalles. Sobrepasa el salario de cualquiera de nosotros en un día. Con creces. Pero nosotros pensamos que no traicionamos a Jesús. Nos hemos hecho, nos hemos puesto una coraza pensando que lo que hacemos no es traición. Y a veces las personas hacen cosas que yo digo, si se lo hace la esposa, la esposa le falta un paro en la cabeza. Porque es traición también. Pero como es a Jesús, como no lo ven, ¿saben qué? Él fue llamado entre los doce. Jesús lo conocía personalmente. Pero nunca le dio lo que nos dio a nosotros. Judas nunca recibió al Espíritu Santo. Y es más, nosotros sí. ¿Cuánta diferencia entre la traición? Pero a través de esa traición aprendemos a estar abertas, a quitarnos las máscaras. La traición es parte de los frutos, de los frutos negativos que nos dicen a nosotros cuando vemos a la persona traicionando una y otra vez. Definitivamente no ama al Señor. No cree verdaderamente. No era el origen de Judas. No era la falta de conocimiento de Cristo. No era fatalidad religiosa. No lo voy a traicionar porque lo que yo conozco es el judaísmo. Y este no es el Mesías. Hermano, cuando vemos a Judas procesando el plan para traicionar a Jesús, y ese es el primer punto que quiero que vean cuando vengamos a las aplicaciones, a la comparación. Lo primero que hizo fue ir a otra religión. ¿Pues saben qué? Era una religión verdadera. Era una religión verdadera. Era una religión creada por Dios. Pero ya con Cristo había pasado la religión judía. Ya no tenía sentido. La traición nuestra hoy, sobre todo de aquellos que se llaman cristianos, en el noventa y tanto por ciento de las veces, es adulterio en el cristal, en religiones. Religiones falsas. Cuando decimos que abramos a Cristo, ¿qué estoy diciendo? ¡Mira! Si eso no fue lo que yo enseñé, eso no fue lo que yo dije. Pero cuando miramos a Judas, o como Judas no, la de nosotros es peor. A veces traicionamos a Cristo por una doctrina, que Cristo nunca enseñó. Traicionamos a Cristo por una creencia que nunca fue, que nunca aparece dentro de sus enseñanzas, dentro de las cosas que dijo. y sin ganancias materiales. Bueno, Judas lo hizo por una ganancia material. Aunque hay muchos que decir lo traicionan por ganancias materiales, como son los pastores. Y los predicadores que predican cosas que no son de Señor. Eso es traición. No es tan solo como de falsa religión, no es tan solo. Eso es lo que ellos creen. No, 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 no. Es traición. Traición activa y permanente. Judas fue a los religiosos. Porque, ¿saben qué? Son los que estaban dispuestos, los que uno y otro ve, habían manifestado querer matar a Jesucristo. No, pastor, pero yo nunca pensaba que Cristo lo había que matar o no quiero que yo que muera. Cristo muere todos los días cuando usted lo traiciona. O por lo menos intentamos matarlo, porque morir no va a morir más. Intentamos matarlo cuando nosotros traicionamos. Y lo traicionamos, mi hermano, en oportunidades y en cosas así que son tan variadas, tan disimitadas, que los judas así en la mente posebó la avaricia, posebó la codicia. Yo sé que estuvieron hablando, pero Dios sigue siendo increíble y maravilloso. Estuvieron hablando ahí de la Escuela Bíblica de codicia, de avaricia. Esta fue la razón de la traición. Esta fue la razón de la traición en el caso de Judas. Pero vivimos en un mundo de víctimas. Hoy en día, cuando tú le dices a alguien eso es traición al Señor Jesucristo, no, pastor, yo no lo sabía. O eso no fue lo que me enseñaron. O yo tengo que hacerlo. Usted no sabe cómo yo vivo. Esa es mi necesidad. Esa es mi obligación. Sigue teniendo traición. Y si no, cuando su esposa hace algo que usted considera traición, trate, cuando su esposa trate de unificarse. Dele la razón. No es mentira, la traición es traición, aunque nosotros pongamos las excusas que pongamos. Es traición. Me decía el hermano, el hermano me decía que, había un pastor que le decía, él me dijo un cuento, después parece que el pastor lo tiró a broma, pero le dijo, cuando tú te vas, tienes que estar aquí el domingo. Y cuando te vas a otra iglesia, estás traicionando. No es el chileza, que no es el que seña, el que seña a Cristo. Estás traicionando el Señor. Dice que el pastor le dijo, no, no, lo que pasa es que cuando tú vas a otra iglesia, la echas a perder. O sea, no dejes de faltar a otra iglesia. Pero hay detalles, hay situaciones tan sutiles en que traicionamos a Jesús y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, o no queremos darnos cuenta, o no se predica. Se dice que hay traición espiritual y que al Señor le desagrada el adulterio espiritual. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 13 del siglo XXI, el Cristo le dice, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, lo que diese a los pobres. De manera que Judas, les traigo este versículo en la colación, porque nos dicen que Judas era el tesorero del grupo. Llevaba la bolsa del dinero. Porque hay un componente aquí que no es solamente la codicia. Hay codicia en Judas, como la hay muchas veces nosotros cuando nos traicionamos. Pero en Judas había algo más. había también un desdén personal por la palabra de Dios y por la figura de Cristo. Porque si Judas hubiera querido solamente dinero, se hubiera robado la bolsa. Se hubiera ido con todo lo que tenían reposido los apóstoles. Pero se prestó no solo a eso, sino a acabar con la persona, con el Señor Jesucristo. Se prestó para que fuera llevado preso para que a través de su traición se cumpliera lo que estaba profetizado. En Lucas lo dice en la Escritura en el capítulo 19 y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes los escriban y los principales después los procuraban matarle. O sea, él va a aquellos que procuran matarle. Él sabe lo que está diciendo. Él está pregando. Él se ofrece. Él lo planifica. La traición, hermano, es evitable. No hay razón para caer en la traición. No podemos culpar a nadie de la traición nuestra. La traición nuestra es nuestra. Como les decía, no se trata de falta de conocimiento, no se trata de origen o de necesidad. No se trata de fatalidad religiosa, de que yo no sabía eso fue lo que me enseñaron. Como quieran, te lo pongo, me está traicionando el Señor Jesucristo. Por no creer o porque ya cree y lo que Cristo enseña, usted decide no hacerlo, hacer lo contrario. ¿Cuál fue la fuente del origen, la necesidad, la justificación que puso Judas? Dice el versículo 15, le digo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? El traidor, mis hermanos, tiene bajeza moral. El traidor es traidor y aunque haya una fuente y un origen de su traición, como en este caso la avaricia, el deseo de una ganancia material, el traidor está dispuesto a venderse por lo que sea. Ya les digo, hoy en día lo traicionamos y por mucho menos que 30 monedas de plata. Pues un trabajo de 8 horas que al final del día cuando lo multiplicamos, lo sumamos, es la forma con la edad. Pero no, pastor, queremos justificar que lo hemos dejado, que hemos dejado su enseñanza de congregarnos, que hemos dejado el ir a aprender, el ir a lavarle, queremos justificarlo, eso no es traición, pastor. ¿Qué pasa si su esposa le dice, hoy no voy a dormir contigo, hoy voy a hacer otra cosa, porque no sea material, hoy no te voy a cocinar, ahí sí la buscamos, porque voy a hacer otra cosa, y la voy a hacer por ganancia material y no para divulgarse, si lo hacemos para la esposa, ok, para la familia, pero no, no lo hacemos, el problema de duda era su ganancia personal, su beneficio personal, 30 monedas de plata, ¿para hacer qué? no sabemos si quería cumplirse una casa, no sabemos si quería pagar las dedos que se había metido, lo que sí sabemos es que era discípulo de Cristo, lo veía cara a cara, lo andaba con él, aprendía de él, y muchas veces, mientras más sabemos de Cristo, más fácil y más rápido estamos dispuestos a traicionar, la traición en el caso de duda fue por ganancia material, le vamos a decirle que en eso sí nos parecemos bastante, hoy en día una de las fuentes principales de la traición era la ganancia material, la ganancia financiera, lo traicionamos en los negocios, haciendo negocios con la gente, lo traicionamos abandonando sus cosas para ir a ganar dinero, lo traicionamos mintiendo para que nos pague el humano, lo traicionamos vendiendo cualquier cosa, alcohol, droga, lo que sea, lo traicionamos para ganar, para ganar, para ganar, en eso sí nos parecemos bastante, pero a veces lo hacemos por muchísimo menos que el mundo, la traición cuando viene del amor al dinero incluye la bajeza moral de ir y vendernos por cualquier cantidad, por cualquier cantidad, dice, una fue y le preguntó a Dios y le dijo ¿qué me queréis dar lo que quieras? cosa que estaba profetitada también y el precio lo ponen los enemigos de Cristo, usted es peor que los enemigos, usted puede entregarlo por cualquier cantidad, cualquier cantidad, ¿qué quiere? ¿qué me quiere dar? deme lo que quieran, pero yo no voy a entregarlo, pastores, eso yo no lo haría en el ocaso, eso mismo dijo Pedro, eso no lo haré nunca, pero Judas estaba dispuesto a cualquier cosa, a cualquier precio tradicional, hoy nosotros tristemente estamos dispuestos por cualquier precio, por 8 horas, si son 10, si son 15, mejor todavía, pero por cualquier precio más, por unos miles más, por cualquier precio, hay otros que son más arrestados, hay otros que se dedican a predicar la palabra de Dios traicionando a Cristo de manera adulterada por una ganancia permanente, constante, constante, permanente. Hay otra pregunta, yo no sé cuántas veces he visto la historia de la persona que viene y te dice, yo me tengo que desgracia porque hay una duda a ayudarme. Una vez estábamos presentando el plan de salvación a un hombre, había recién llegado a país y estaba nomás contento viendo lo que estábamos diciendo del Señor y hablando de la salvación y todo, y él decía, vamos, recibió a Cristo, yo sé, recibió a Cristo, no paro con su corazón, pero yo le explico bien a la gente. Y cuando le dije, Dios te pide que te congregue, mira, hay que ser aquí cerca, te esperamos, para que hay manifestación pública de tu fe, de tu bauticio, uh, qué malo. Todo lo que ustedes dicen está muy bonito, todo está muy bien, pero esa iglesia te voy a ayudar, y dejan todos los testigos de Jehová. ¿Ustedes no creen que es traición a Cristo, creen que Cristo es Dios? ¿Ustedes no creen que eso es traición? pero son recién convertidos. ¿Cuántas veces lo sabe la gente? Si la iglesia te ayuda, pues allá voy, ya me congrejo, eh, eh, y no importa, bueno, a veces la iglesia falla y no ayuda, es verdad, a veces la iglesia falla y no ayuda, y por eso vas a presionar a Cristo, porque yo fallé, jugando a presionar a Cristo, la traición incluye codicia, incluye un compromiso, les digo, denme lo que quieras que yo lo voy a entregar, yo me comprometo a entregar, comprometemos con el mundo, damos nuestra palabra, hacemos contratos, decimos mentiras, dejamos el día del Señor, vendemos y compramos, y estamos traicionando a Jesucristo en cada acto, y por ganancia material, por ganancia material, piensen, en primera de Timoteo, en el capítulo 6, en el capítulo 5, en la escritura dice, porque raíz de todos los males es amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores, la traición trae malas consecuencias, la traición trae malas consecuencias, Buda fue ahí, en el versículo 15, le dijo, yo me queréis dar, yo los entregaré, y convinieron, fíjense que hay compromiso, convinieron, se pusieron de acuerdo, le dieron un precio, le dijeron, estamos a pagar tanto, y él estuvo de acuerdo con ellos, estaba de acuerdo, que fueron 30 monedas de oro, ni le pagaban, le dijo, tampoco la traición de todo. en el capítulo 19, dice la escritura, pero los afanes de este siglo, y el engaño de la riqueza, y las codicias, de otras cosas, entra y ahora, la palabra de Dios, y se hacen fructuosas, y de ahí, lo primero que pasa, en el camino a la traición, es olvidar, no aprender, no crecer, no oír, no seguir la palabra de Dios, yo tenía un profe, un pastor que decía, lo primero que empieza, en el camino a la traición, en el camino al enfriamiento, es que las personas, dejan de estudiar la palabra de Dios, no vienen a la escuela pública, si no aprenden la palabra de Dios, no conocen, que cosa es traición, entonces caemos en la traición, es decir, lo primero que pasa, es que la persona, cuando se va a enfriar, deja de venir a estudiar la palabra, no quiere oír la palabra, porque parece como, que quisieran escudarse, si no conozco lo que es traición, no importa lo que hagas, no lo sabía, la traición, mis hermanos, no solamente es codicia, irse detrás, de las cosas creadas, y dejar a un lado al creador, dice más, de simple codicia, aunque la codicia, como vemos, es una fuente, bien importante, una razón bien importante, de la traición, porque el amor a dinero, es la raíz, de todos los malos, de todo, como la raíz, de todos los malos, pero si cuente, mencionen cualquier problema, mencionen cualquier, cualquier problema, que tenga la humanidad, cualquiera, cualquiera, y ustedes verán, que, cuando se ama el dinero, ahí empieza, el origen de ese problema, cualquier problema, cualquier problema, que tenga la humanidad, que tenga la familia, que tenga, cualquier institución, es el amor al dinero, en ese programa, de la televisión, vemos como, como la gente, la gente no piensa, en el salario, que tiene el empleador, en las ganancias de la humanidad, de robar, robar, y mentir, y aprovecharse, y me acuerdo, uno de los programas, que hasta, hasta un apartamento, que tenía el dueño, se lo cogieron, que lo pusieron, y hacían reuniones, para ganar dinero, no, 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 porque se ve ahí, increíble, pero así mismo, se lo hacemos a Cristo, todos los días, unos más, unos menos, no pastor, yo no lo hago, de los días, yo lo hago, otra vez al día, yo lo hago, otra vez a mí, yo lo hago, pero, ¿por qué traicionar a Cristo? ¿por qué traicionar al Señor? ¿Cristo nos traiciona a usted? Yo le preguntaría, ¿Cristo nos traiciona a usted? ¿Cristo nos traiciona en algo? ¿Nos ha dicho alguna mentira? ¿Nos ha dejado por algún dinero? La traición implica, y es prueba, no solo de la codicia, es uno de los caminos, es uno de los caminos más frecuentes, que le da la traición, pero habla, a todas luces, con claridad, de un rechazo, a Dios, un rechazo de corazón, un rechazo, una manifestación activa, de que no nos agrada, las cosas que Dios dice, y como lo dice el pastor, pues yo la pongo al pastor, hablan de una determinación, de vivir de una manera, y no de vivir de la manera, que Dios manda, no es tan sencillo, como que, lo traiciono, pero yo, 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 díganle a su esposa, porque usted la traiciona, que usted la ama, a mí me ha dejado, me harían un sopapo, y un hombre, y dos, y dos, y a la esposa, yo no soy de él, a lo mejor la esposa, le acepta la traición, para Pedro, traicionó también al Señor, pero la semana que viene, vamos a ver, como el Señor Jesucristo, después que lo, 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 lo prueba, vamos a hablar de Judas, vamos a hablar de Judas, participando, en el gran evento, de la, de la instauración, de la cena del Señor, pero vamos a ver, como Judas no participa, de la cena, el Señor lo saca, el traidor, el Señor lo saca, Judas está entre los doce, pero Judas me la saco, ayer todavía no había recibido, el Espíritu de Dios, de manera que Judas, no fue quien perdió la situación, como lo sabemos, Pedro se arrepintió, Judas no se arrepintió, Judas se suicidó, por eso decimos, sin duda, Judas, en que se suicida, no es cristiano, y volvemos al adulterio, en la pareja, en que se divorcia, no es cristiano, porque tú no te levantas, por la mañana, si te muevas de ilusión, mira, para el lado, la vez, sin maquillaje, si te muevas de ilusión, no, es un proceso, es un proceso, donde empiezan los problemas, porque, muchas veces traicionamos, con la vista, ah, dice el Señor que, desear una mujer en tu corazón, es adulterio, es traición, pero entonces, nos solucionamos problemas, el problema sigue, el problema sigue, hasta que entonces ya, los problemas se acumularon, y hay que denunciar, el suicidio es igual, nadie se levanta, pero mañana, se miren al espejo, yo trato de no mirarnos, al espejo, porque me dan que la suicida, pero no, nadie se levanta y dice, oh, oh, no voy a suicidar, no, es un proceso, proceso, los problemas se van acumulando, se van acumulando, y como no está el Espíritu Santo, viviendo en ti, no hay, eh, constricción, no hay, eh, deseo de arreglar las cosas, porque Dios no te ha dado nada, tú no has recibido, nada, tú no tienes en la dirección, del Espíritu Dios, tú llegas a una conclusión, la más fácil, el divorcio, la más fácil, es un suicidate, ¿verdad? La traición, es manifestación, del rechazo personal, a la voluntad de Dios, a la enseñanza del Señor, y al mismo Señor, tratando de traer, a traer al que no es salvo, hay un rechazo del corazón, con una actitud activa, y con una resuelta, determinación, del traicionaje sexual, el proceso de la vida es duda, lo vemos bien explicado, que es el proceso de la vida, de todos nosotros, lo de Bucuda fue rápido, fue una profecía, que tenía que cumplirse así, con detalles específicos, y de situación determinada, pero Judas lo contrató, una sola vez, una sola vez, no sé esto, pero Judas podía haber pedido perdón, Judas podía haber pedido perdón, sabía Cristo, que no iba a pedir perdón, yo predico, predico la palabra de Dios, yo sé que hay gente, que no va a pedir perdón, yo no sé, hay gente que lleva años, que no va a pedir perdón, pero yo sigo predicando, sabía Cristo, que no iba a pedir perdón, lo llamó equivocadamente, no, lo sabía, pero podía haber Judas, haberse salvado, haberse pedido perdón, hubiera usado otro, la profecía se iba a cumplir, de todas maneras, hubiera usado otro, pero no porque Cristo se equivoque, él conocía el corazón de Judas, sabía que aquel ser humano, que él llamó, dándole la oportunidad tremenda, de ser iniciador, de la época de la iglesia, de ser un apóstol, lo iba a rechazar, para qué, para suplir su misma palabra, que él habló a través de Zacarías, diciendo, cómo iba a ser esto, qué maravilla es la palabra de Dios, ¿verdad?, cuando se cumplen las profecías, como nos habla esto, del conocimiento absoluto, que tiene el Señor Jesucristo, del corazón de cada uno de nosotros, ¿sabes lo que vamos a hacer?, ¿sabes que nos vamos a traicionar?, ¿sabes quién se va a pedir perdón?, esto no quiere decir la asociación, nosotros tenemos que aprender, qué cosa es traición para Cristo, y cuando traicionemos, hay que pedir perdón, no perdóname, y no traicionar más, ¿no?, como le digo a la mujer, sorprendida es la de usted, y no peques más, ¿verdad?, él no dice, yo te perdono, pero se arrepintió, pero nunca lo traicionó, ¿cómo lo sabemos?, murió con su Señor, está dispuesto a morir, y no traicionar, esa es la pregunta que tenemos que hacer, estamos dispuestos a morir, y traicionar, el proceso de la vida de Judas, es el proceso de todos nosotros, el nosotros se repite una y otra vez, muchas veces, una y otra vez, está, podemos ir ahí a Romanos, en el capítulo 1, y allí está todo, explicadito, para que nosotros entendamos, cómo es que viene la traición, cómo es que lo decidimos, cómo es que tan fácil, estamos predicando cada día, la iglesia nueva, y cómo es que tan fácil, nos apartamos del Evangelio, de Jesucristo, para buscar otro Evangelio, o que no es que haya ojo, es que inventamos, cosas que, que no son del Señor, y vamos tras ellas, y el Señor es un título de la Tación, hermano, cuando usted se va, a una iglesia que no predica, usted se va aquí, se puede ir, eso no es problema, si se mete en una iglesia, por la razón que sea, que no predica la palabra de Dios, y que tiene un problema, de doctrina serio, en contradicción, con la palabra de Dios, eso es traición, uno podría haber cogido la bolsa, de un dinero que no era de él, pero cuantas veces lo traicionamos, por lo que nos da, cuantas veces le decimos, no te puedo dar, para que tu obra sea adelante, pero voy a usarlo, para una se necesitará, una, eso es traición, mírenlo como lo pongan, pero se lo llevan al plano, de la traición del adulterio, personal, la vida matrimonial, piensen en todas esas cosas, ¿saben qué? Traicionar a la iglesia, el Señor es traicionar a la novia de Cristo, traición, allá en la Carta de los Romanos, en el capítulo 1, en los versículos 18 y en adelante, dice, porque la ira de Dios, se revela desde el cielo, contra toda impiedad y justicia de los hombres, que detienen con injusticia, la verdad, para los que quieren decirle, a los negros blancos, y a la verdad mentira, Dios le está diciendo, eso es traición al creador, de todas las cosas, el baño de las damas, el baño de las damas, el baño de los hombres, el baño de los hombres, porque Dios los creó, trastocados, como le dicen, la fombre, la fombre, eso es traición a Dios, que Dios no puede aceptar eso, ok, vaya, cuando vaya un baño público, eso aparece en la puerta, no hace falta ley, voy a decir, voy a decir algo muy importante, vamos, déjame prestar la canción, para no traicionar a Cristo, hay que ser hombre, hay que ser valiente, para que se haga la voluntad de Dios, y no hace falta ley, nosotros tenemos la ley, porque un estado, porque la vaina creo que fue, hizo una ley, para que eso no se repitiera, para que entrara gente, que decía, que había como hombre, en el baño de las mujeres, rojo, que bonito, pero a la vez que tú haces una ley, estás diciendo, que hay un grupo que está mal, y ese grupo tiene derecho, entonces ahí hay que cambiar la ley, y buscarse jueces, y buscarse abogados, y buscarse políticos, que cambien la ley, no hay que hacer ley, la ley mía está aquí, y yo cuando voy al baño, y mi esposa va al baño, o lo cierran, o cuando ella entre, no puede entrar, un transforme en eso, porque no va a entrar, no va a entrar, tan sencillo como eso, que vamos a hacer nosotros, vamos a hacer fiel al señor, o lo vamos a traicionar, yo no sé que van a hacer las personas, que trabajan en las escuelas, los cristianos, digo que las escuelas públicas, como las escuelas públicas, pagadas por el gobierno, ahora, si el barucito se cree en brida, va a entrar en el baño, es una ofensa, a las madres, a los padres, yo no sé que va a ser un maestro ahí, que está ahí, que trabaja ahí, que defiende, y que se paren las puertas, y vea al barucito, entra en el baño, y grita, no vaya, no pueden gritar, ya está avisado por el gobierno, el gobierno, que es el que paga la escuela, que vamos a hacer, traicionar a Cristo, a veces traicionamos a Cristo, como todo el mundo lo hace, nosotros lo tenemos que hacer, tenemos que hacer, si es la ley, es la ley, y la ley de Dios, dice ahí el romano, porque lo que de Dios se conoce, es el manifiesto, los que traicionan a Cristo, es porque saben lo que Dios dice, pues Dios no se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y la idea, se hacen claramente visibles, desde la creación del mundo, todo el mundo sabe, lo que está en acuerdo con Dios, lo que está en acuerdo con Dios, su eterno poder y la idea, se hacen claramente visibles, desde la creación del mundo, siendo entendidas, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas, miren lo que le pasó a Buda, lo que pasa, habiendo conocido a Dios, porque hay cristianos, que traicionan, conociendo lo que Dios dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, miren lo que le pasó a Buda, se envaneció, en su propio razonamiento, se envanecieron en su razonamiento, ¿sabes cómo razonamos nosotros? Dios sabe, ese es tu razonamiento, Dios sabe, Dios sabe que yo necesito, ¿no entiendes? pero nadie te va a dar como él, es más, lo que tiene te lo va a quitar, no lo traiciona, porque te lo quita, empezó la posición aquí, diciendo que la ira de Dios se revela, Dios es amor, pastor, no la ira de Dios se revela, no traiciona, por cierto, cuando traicionas a tu esposo, estás traicionando a Dios, ¿ok? y se implica, lo que va a usted, y de una manera increíble, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, yo me imagino cuando le preguntaron a Buda, ¿por qué hay que decir? si a quien le preguntó, no es usted, necesitaba dinero, pero además, no es el Mesías, era uno de los amantes, además violó el tanto, violó el sábado, hizo esto y hizo lo otro, hubiera dado un discurso, pero no parece la propia, porque no vale, no importa, lo que usted razone, es traición de todas maneras, profesaron ser sabios y ser honestos, ay el que ve los discursos, que te dice a la gente, cuando te dice, cuando tú le dices, a Dios no le agrada eso, ustedes me han dejado discursos, para justificarse, son sabios en su propio razonamiento, y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza a la imagen de hombre, incorruptible de alguien, ¿saben lo que pasa? cuando, ¿saben? cuando nos hacemos los muñecos, en las religiones, por ahí, a eso nos podemos traicionar, porque no más hablan, no más hablan, eso es traición, el darle a un muñeco, el darle a otros, a otro falso Dios, la gloria de Dios, eso es traición, darle la gloria de Dios a nuestro hijo, darle la gloria de Dios, al trabajo, darle la gloria de Dios, a un muñeco, eso es traición, eso es traición, y si el muñeco lo traiciona, uno sabe la cosa bien, los ripeos, los tiros contra el piso, y los huidos, porque es fácil, hacerlo, pero el muñeco nunca va a protestar, porque lo traiciona, eso es lo que nos da la gana, porque Dios no es un muñeco, es el Dios de todos los poderes, creado de todas las cosas, por lo cual también Dios nos entregó la inmundicia, en la concupiscencia, ¿saben lo que pasa? como Dios conoce el corazón de todo el mundo, como conocía a Cristo de Judas, Él sabe que usted está dispuesto a traicionarlo, Dios te entrega a tu propia concupiscencia, dicen que todo el mundo tiene un precio, dicen por ahí, pero Dios lo sabe, lo único que necesito, para que me traicione, es la visita de un familiar, lo único que necesito, es una oferta de trabajo, lo único que necesito, es una, 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 una mujer, lo único que necesito, para que me traicione, es, una imagen, y nunca, no es la traición, y no por 30 horas de hablar, por un rato de placer, por un momento de gozo, por una vanidad personal, por una ganancia, que no es inmaterial, por cualquier cosa, traicionar, ¿no es el Señor? y Dios dice, ok, eso es lo que tú quieres, es tu concupiscencia, así le hizo a Hugo, le dijo, ¿estás dispuesto? ¿estás dispuesto? Dice en el ciclo 16, desde entonces, buscaba oportunidad, para entregarle, el que rechaza a Cristo, está buscando constantemente, la oportunidad, a veces le pedimos a Dios, oportunidades para traicionarle, para poder justificar la atención, al mismo tiempo, pastor, imagínselo, miren lo que me pasó, yo iba allá, yo iba a hacer esto, yo iba a hacer lo otro, yo iba a dar tanto, pero miren lo que me pasó, estamos buscando la oportunidad, para salirnos, con la nuestra, y traicionarse, activamente, determinadamente, buscaba oportunidad, para entregarle, porque no se trata, tan solo del dinero, en este caso, fue la fuente, como habéis visto en Buenos Aires, de todos los casos, se trata de un rechazo personal, a Dios, querer poner cualquier cosa, de valor, cualquier persona, es violar, el mandamiento, uno y primero, que dice, amarás a Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, y con toda tu alma, y con todo tu vida, y con todo tu recurso, y con todo, eso no cuenta, pero lo más importante, es la alma, la mente y el corazón, pero estamos dispuestos, ¿cuál es la respuesta de nosotros? Después viene el desenlace, después viene la vergüenza, que Cristo le diera personalmente, aquí uno va a presionar, y él que mete la mano en el plato, y tuvo que salir, no le bastó, que Cristo le diera esa oportunidad, como vamos a ver después, para arrepentirse, como nos da a nosotros, hoy la oportunidad, de caerle rodillas, y perdóname, eso que estoy haciendo, es traición, estoy poniendo delante, cosas, y no se trata, se trata solamente, de lo que dice Cristo, nosotros creemos, no se trata, de ponerse una sopa, ahora, y meterse en un cuarto, y estar trancado, y mañana, tarde noche, y meterse aquí, aquí no se pueden quedar, esto es que es raro, cuando se quede ese pisionero, no se trata de eso, se trata de tu vida, los actos, que bonito, los niños, cuando se graduaron, los niños se pararon, a hablar, decía, cuando habló, el señor, que trajo, el discurso, para los graduados, que todo lo que hagan, agrade a Dios, lo que quieren, es, en el trabajo, en el baño, en la cocina, en la fiesta, que todo, a hablar de Dios, esta semana, montaba como 15 fiestas, de graduados, yo le dije a mis hijos, que me pasa a ustedes, ayer, había que saltar, de una para otra, saltar 15 minutos, uno salió para la otra, fiesta de graduados, fiesta de graduados, yo no vi una sorpresa, ¿y cómo se le viene? No hay que traicionar a Cristo, para divertirse, mi hermano, no hay que traicionarlo, no hay que vivir, en un lugar determinado, o en otro lugar, no hay que tener, tanta cantidad de dinero, tanta condición, no se puede tener, una vida, que no traicionemos a Cristo, ni por trabajo, ni por dinero, ni por familia, ni por nada, se puede, mi hermano, y cuando caigamos, hay oportunidad de arrepentimiento, Dios mío, perdóname, y se vive adelante, se vive adelante, Judas no lo hizo, no quisiera que este fuera el final, de ninguno de nosotros, que no, Judas no tenía el Espíritu Santo, usted tiene el Espíritu Santo, pero, usted va a traicionarlo, hay que aprender, hay que crecer, que hacer para no traicionarlo, fortalecernos en la fe, creer, crecer en el conocimiento de la palabra, y cuando caigamos, perdón, espero que esa sea la decisión de cada uno de nosotros aquí, pedir perdón, cuando caigamos, en traición, que el Señor le bendiga, gracias Padre, gracias Padre, gracias Padre, por la alerta que nos da,